Ya ya se de rey que estamos en rolos, coche y taluli ¡Olioli! Y hoy estamos en el techo de los dogues ¡Uuuuh! Voy a poner mi máquina ¿Has visto que me arrolló los árboles? ¿Por qué? Están llenos de dogues, cabezas de dogues ¿Ah sí? No lo había visto, ¿dónde? Mira, vete ahí al principio Hay un montón de cabezas de dogues Por todos lados Espérate que no he puesto la máquina y no me hace dinero ¡Dogue drope! ¡Dogue drope! ¡Drope drope drope drogue! ¡Mira la cabeza! ¡Mira qué guay! ¿Has dicho drogue? ¡Drogue drope! No sé qué he dicho ¡Es verdad hay cabecitas de dogues! ¡Qué mal! ¡Todo lleno de dogues! ¡Qué terrible! Terrible tú ¿Vete? ¿Recoges tu dinero? Terrible tú Terrible tú ¿Qué haces? Un poquito de ejercicio, ¿no? Que ya toca Chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Me voy de aquí Hola, hola ¿Qué haces? Están cayendo dogues de cielo Cuidadito, ¿eh? ¿Los ves? Lo veo Vale, he hecho a otro lado Un laberinto extraño Pero, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Están cayendo aquí dogues ¡Oh, lo he cogido! ¿Me han dado dinero? Sí, me han dado dinero ¿Están dineros? ¡Ostras! Pues voy a pillar los que hay un montón en mi zona ¡Me han dado el dogue! Una cabeza de dogue dorada Ya no está Me cago en todo Ha desaparecido en mi cara Si queda Si queda Mira, mira, hay otro ¡Cabeza de dogue dorada! ¡Qué guay, ¿no? Sí Mola un montón Dame, dame esa cabeza de dogue dorada Ya Me quiero ¡Eh, tío! Tío ¿Qué pasa, tía? Están cayendo dogues en mi casa Pues diles Dogue no Dogue no robes Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Qué es esto de flaming dog? ¡Alla, qué guapo! Flaming dogue Pero es que no hace nada O sea, me he gastado 700 para nada ¡Eh, tío! ¿Pero de qué vas? ¿Dónde está la maquineta? Que no hace nada Tienes que comprar el dogue researching ¿Dónde está eso? Pues detrás de la maquina de dogues Es el Ah, es que el flame He comprado el del laboratorio, ¿sabes? No he comprado ese Claro, tú compras ese Y ahora puedes poner el dropper Sí, sí Vale Entiende usted Me ubico, me ubico Creo que sí me ubico, loco Flame dogue Vale, ahora sí Ahora sí está funcionando ¡Guau! ¡Ah, cómo mola ese! Es como súper macara El siguiente son 800 800 Cabezas de dogue, caed por el mapa Necesito dineros Yo tengo dineros Yo igual Soy pobre Soy pobre Y soy muy pobre Tío, tú no eres tan pobre como yo, ¿eh? Porque yo he cogido cabezas doradas de toque Yo es que no he visto ninguna dorada Y daban bastante dinero ¡No, no, 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 Venga, venga, venga Cabecitas de toque Vale, ahora pongo la de Sparkle ¿Te has dado cuenta de una cosa? ¿Qué cosa? ¿Que tu culo rosa? No, que hay una cueva detrás de mi sitio Sí, que parece como una persona gritando No sé qué cueva has visto, eh Tío, ¿por qué te cae una cabeza en tu cara? Lo acabo de ver No me quiere el mundo Tío, qué injusto, de verdad Cabeza dorada al lado de ese tío Ni se entera Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Pero tardan mucho en desaparecer? No mucho Así que hay que darse toda la presa del mundo Ven aquí, te robo todas tus cabezas De toque, hombre ¿Le has quitado la dorada? Sí Tío, es que en mi zona no salen doradas Han salido antes tres He cogido dos Aquí hay otra Cógela, cógela ¿Dónde? Estoy saltando Detrás Saltando en mi esquina Voy, voy Corre, corre Estoy corriendo Vale, tío, vale, tío Cógela, cógela, cógela Que no viene, que no viene Voy, voy ¿Cuánto dinero da? No sé, ¿300 o sí? ¿Ostras, en serio tanto? Creo que sí Corro, corro Desaparece Me muero Ya está Bien Bien ¡Ajá! ¡Ajá! Sparkler De toque Y esta te la quito Que la tienes aquí al lado Y no la quieres No pasa nada ¿Qué más? Otra dorada al lado, creo O no Es lo normal No sé Las doradas como que brillan Es normal, la mía O sea, si el suelo es de un color Se ve como iluminado Ah, vale, vale Ok Es bueno saberlo Usted sabe que es bueno saberlo Vale, voy a empezar a poner cosas Esto por aquí Compramos el de zombie Guau, ¿cómo mola el de zombie? Seguro ¿Cómo va? Pues sí, pues salen zombies Guau Mola mucho En plan muy feos 950 Pues tengo que comprar el siguiente Pero no me llega ¿Cómo se apaga esto? ¿Cómo se apaga esto? Pa, pa, pa ¿Cómo va? Vale Pues estoy poniendo mi laboratorio Me he puesto las paredes Sí, lo he puesto ya Zombito He puesto aquí una alfombrita Y esas cosas Muy, muy guay Muy bonito todo Guay Está quedando Nickelado Va, 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 va Toma Me voy a comprar la mascota de Dogge, lo sabes, ¿no? ¿Cuál es esa? Hay aquí una por 1.500 Guay Tienes que comprar el suelo Que vale 100 dólares Guay Y te sale pet dogue Uh, es verdad Y yo la quiero La quiero, la quiero Y una piscina también, de dogues Guay, tiene que molar, eh Si, si Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ya, pero es que la piscina son 5000, eh Guay, me voy a aguantar a la piscina Me voy a aguantar a la piscina Creo que va a merecer más la pena Estoy robando cabezas Este tío me persigue No está entera de un carajo Tío, de verdad O sea Qué pesado eres Eh, pues me han quedado tres doradas al lado ahora, eh Uy Oe 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 Qué haces aquí, muje Pues que estoy dando la vuelta Mientras Y ha caído Cerca de tu gase Ya, ya SuS ease Qué pasa Te he pillado Me he pillado Me he pillado Me he pillado Las mascotas Docky Las compra la mascota Sí Tío, ¿por qué no a la piscina? Porque No sé No me gusta nada Me voy a pillar ya a la piscina, ¿vale? Puedes contratar A un dogue trabajador ¿En serio? ¿En verdad que está? ¿En serio? ¿Qué the fuck? Espérate, pillo la cabeza Y voy a poner la piscina ¿Te quieres venir y verlo? Sí, sí, sí Ven, corre, ven Voy, voy La voy a poner contigo, ¿eh? Voy, voy A ver ¿Estás preparado? Sí ¿En serio? ¿Es una piscina de pipi? Qué asco Espérate, me voy a pillar lo de las mascotas Porque vaya tela Vaya mal gasto de dinero, chaval ¡Dogue pool! ¡Qué asquito! ¿Y ahora esto? Vaya, vaya No me lo esperaba, ¿eh? Mira qué mono Yo no me lo esperaba Pensaba que iba a haber un montón de cabezas Sí, tío En plan piscina igual Escúchame, ¿lo despedimos por aquí o qué? Sí, sí, sí Hola, chaval Qué barato Abreme, loco Ahí pasa usted Uy, qué bonito tu zona, ¿no? Mira mis dogs Parecen morcillas Pintadas Son más bonitos que lo mío Me cago en la leche Tú serás más guay Así que, pues, bueno, chicos Si os ha gustado Olvidadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo A ti te ha gustado Mucho Pues, bueno, adiós Adiós Adiós